Bueno, les presento un gran estímulo para el equipo, para el pueblo de la Mestre y sobre todo para el gol cubano, que creo que es un equipo que haya tenido un resultado, va a aceptar los montajes, porque hay representado a su país en algo grandioso. Creemos que todo el mundo de esta provincia y del país va a estar contento con esta destinación y le planteemos a la elección del INDEA, a la comisión del gol, esta destinación. A pesar de que no tiene una gran serie de situaciones de problemas de elección y otras pruebas de baja lógica por contrato, creo que es lo que va a servir mucho con el tema de empleo para tratar lo que hicimos aquí con el comenzó el entrenamiento este año, que es defender el título de la 76, por lo tanto creo que va a ser un club más para este combinado y trataremos de defender el campeonato hasta la última consecuencia de este lucha todo el tiempo para tratar de mantener el título.